Bienvenidos a Jueves de Salud, hoy hablaremos sobre cáncer gástrico. Ustedes podrán participar llamando gratis a los teléfonos 018-911-424 y 018-910-551. En Bogotá al 414-1470 o al 420-2615. También por la página en internet www.canalrcnmsn.com. Bien, el cáncer gástrico o de estómago es el tipo de cáncer más común en nuestro país. Cada año se detectan 8700 nuevos pacientes con enfermedad. También se estima que al menos 6600 morirán por la detección tardía. Es la primera causa de muerte natural en Colombia y la segunda en el mundo. Este mal es más frecuente en poblaciones montañosas como Nariño y Boyacá y menos común en la costa atlántica. En Bogotá, de acuerdo con un estudio reciente, una de cada 300 personas sufre cáncer gástrico. Por la gravedad de la enfermedad, lo mejor es prevenirla. Alimentación sana, control médico y la endoscopia cada año con la clave para disminuir las probabilidades de sufrir. Esa enfermedad se manifiesta en la mayoría de los casos cuando ya está avanzada. Por eso hay que estar alerta a esos síntomas si se presentan. Mucha atención, pérdida de peso, dolor abdominal justo encima del ombligo, sensación de llenura todo el tiempo, hinchazón del abdomen y náuseas. Pesadez estomacal, acidez y dolor abdominal son comunes cuando una comida no cae bien. Pero si estos síntomas se vuelven continuos y crónicos, puede tratarse de una delicada enfermedad. Cuando ya aparece pueden existir algunas manifestaciones. Por ejemplo, que el cáncer sangre ya y produzca vómito de sangre o de posiciones muy negras. Son muchos los estudios que relacionan la aparición de este mal con un elevado consumo de sal. La recomendación de los médicos, reducir el uso de ese condimento para evitar males como el cáncer de estómago. El consumo de algunos alimentos, se ha referido por ejemplo al consumo crónico de habas también en algunas regiones. Lo mismo, puede haber aguas contaminadas. Esta afección puede crecer en cualquier parte del estómago y extenderse a otros órganos casi siempre, al esófago y al intestino delgado. El tipo intestinal es más frecuente en personas mayores y el tipo difuso es más frecuente en personas jóvenes. Ataca la porción más proximal del estómago, a diferencia del intestinal. Quienes sufren gastritis atrófica crónica, tienen antecedentes familiares de la enfermedad, fuman o sufren infección por la bacteria Helicobacter pylori, tienen mayor riesgo de padecer este cáncer. La bacteria es la primera causa de gastritis en el mundo, pero que esa gastritis puede avanzar a úlcera e inclusive a cáncer gástrico. Este mal es más común en los hombres mayores de 40 años. Un riesgo para el cáncer de estómago está relacionado con una alimentación que contenga grandes cantidades de alimentos ahumados, carne muy salada y vegetales conservados en vinagre. Por otra parte, consumir productos integrales, frutas, verduras y vegetales frescos que contengan vitamina A y C disminuyen el riesgo de sufrir esta enfermedad. El cáncer de estómago se previene desde la juventud y en una buena alimentación está la clave para lograrlo. Los betacarotenos presentes en la zanahoria, el selenio presente en las carnes blancas como el pollo y el pescado, y la vitamina C presente en verduras y frutas. Esta enfermedad es la más difícil de detectar en sus fases tempranas, por eso la endoscopia es la mejor forma de lograr que el cáncer se diagnostique a tiempo. Así como las señoras ya hacen citologías y mamografías o los hombres estudios de próstata, también debería existir una endoscopia mínimo por lo menos una vez después de los 50 años. La endoscopia permite ver a través de una cámara diminuta las paredes del estómago y demás órganos. La endoscopia hoy en día es un método muy seguro, en primer lugar, no es doloroso, es fastidioso, eso es todo, pero desde que la persona esté relajada lo tendrá muy bien. Este chame se practica con anestesia local y se debe hacer como método de prevención, y no solo cuando la persona ya tiene los síntomas. Bien, y para resolver las dudas de nuestros televidentes sobre cáncer gástrico, nos acompaña a esta hora en directo el gastroenterólogo William Otero. Doctor Otero, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un placer estar con usted. Bueno, doctor Otero, iniciamos con una inquietud de Jaime en Pereira. Tiene una pregunta para usted. Jaime, buenas tardes, adelante con su pregunta. Buenas tardes para el doctor. La pregunta es la siguiente. Hace unos dos o tres años, yo almuerzo y a la hora, hora y media, siento ya como fatiga. Me duele mucho en la boca de los cámaros. ¿Qué puede ser? Si eso se relaciona con un problemita que lo que era el ciclo social no me ha querido tratar en la garganta, una tose de edita. Si eso, ¿cómo se manifiesta o cómo me manifiesta yo que es cáncer gástrico lo que tengo? Y le agradezco mucho la respuesta. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta es muy importante. Toda persona adulta que tenga dolor en la boca del estómago, que erróneamente se llama gastritis, debe ser sometido a una endoscopia digestiva alta para aclarar exactamente qué tiene en el estómago. De recomendación, una endoscopia hecha por un personal calificado. Carmenza, en Bogotá, escuchamos su pregunta. ¿Carmenza? Sí. Sí, señora, escuchamos. Doctor, muy buenas tardes. Resulta que yo soy diabética. Tengo, me fascina mucho comer ají, pero hace como 20 años yo tenía un dolor en el estómago y a consecuencia hay una gastritis. Pero, ¿qué me dices si puedo seguir comiendo ají o no? ¿Qué hago? Puede comerse todo el ají que usted quiera. El ají no hace ningún daño. Lo importante es que si tiene dolor en la boca del estómago, debe hacerse una endoscopia digestiva. Leonid, en Cartagena, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Otero? Buenas tardes, doctor. Yo tengo gastritis y últimamente me he bajado bastante de peso, me he da 34 en pantalón y ya soy 32 y me quedan flores 32. ¿Qué me ha aconsejado usted, doctor? Yo creo que debe hacerse una endoscopia digestiva. La endoscopia permite ver si hay tumores, úlceras y algo muy importante. Cuando el patólogo dice que hay gastritis crónica, esa gastritis crónica debe ser calificada. Y hoy día hay un método para decir si la gastritis es tipo 3 o tipo 4. Y con base en eso hay que hacer la endoscopia. Para usted específicamente es de alarma que haya perdido peso. De tal manera que hay que hacer la endoscopia digestiva lo más pronto posible. Pues doctor Otero, muchas gracias por acompañarnos en Jueves de Salud. Que tenga una feliz tarde. Fue un placer. Bien, nosotros nos vemos la próxima semana con otro tema de interés, enfermedades respiratorias. No olviden hacer sus preguntas a juevesdesalud.com Bien, nosotros...